Más información www.más.org 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 H крat, que otorgano Sobres Jodo, uno vivo nada mas off channel 21 en un golpe Ya había llegado a 3 Maldita sea OOO nan oh que bien WARD HERE ArIR Unflug DEVANTA LIDER No mames wey, 83 sin un golpe, ese espectro ya me tiene hasta la madre wey Con ese puto espectro que no me estraga un chingo de base Hay una por nuestros ordenados wey No vas a vas, se están cruzando Ya son dos, ya son dos Y era uno wey, ahi esta la ultima Míratela Buena bullying, nooo hay que hacer bullying Muy buena chavos eh, que buen juego Buena chavos eh, buena chavos eh Buena, que buena Uff, que buena partida Que buena partida Que buena partida Que bueno eh, ya he estado, quedaste en ultimo wey Ah si les quería dar chance wey Jajajajaj